La australiana de 24 años es toda una estrella de las redes sociales Tammy Embrow, las foto, Instagram, Tammy Embrow, Tammy Embrow. La modelo e influencer intentó aventarse un salto mortal directo a una alberca y compartir el momento en sus redes sociales pero falló y el resultado fue un chistoso y ardiente video. Como se puede observar en las historias de su cuenta de Instagram, la curvilínea rubia, enfundada en un diminuto traje de baño color nude, se para al borde de la piscina. Poco después, salta pero, en lugar de girar en el aire, cae de pie en el agua. El único riesgo de ese acto fue para su sostén, que casi deja escapar sus atributos delanteros. Por este tipo de publicaciones, esta mujer australiana, que según medios internacionales cuenta con 24 años, es toda una estrella de las redes sociales. En ellas, promueve suplementos alimenticios, ropa, productos de belleza y presume sus rutinas de ejercicio. En Instagram, Tammy cuenta con más de 9 millones de seguidores. Punto. Como muestra, la fotografía que posteó Dondi aparece en bikini mientras toma el sol, ganó en 5 horas más de 300.000 likes. ¡Suscríbete al canal!